y hablando de redes sociales y las cosas que publican cuando seguidores tienen cada uno de ustedes más de mil pues para el ébola porque resulta que la propuesta de un restaurante muy reconocido en eeuu de sushi sobre todo qué rico es que ahora usted puede pagar con la cantidad de seguidores que tiene así depende de la cantidad de seguidores que tiene usted puede comerse de uno hasta cinco seis siete ocho nueve diez relatos y con más personas sí señores de restaurante al rollo este restaurante y los dueños de este restaurante sacaron esta propuesta porque se dieron cuenta el impacto que tiene hoy día las redes sociales a nivel mundial entonces la propuesta es de la siguiente manera a ver si veamos acá en colombia por favor que voy a hacer con 150 seguidores mil seguidores no sirve para comer ni siquiera un sushisito porque es a partir de mil seguidores para compartir fotos tiene que o sea a partir de mil seguidores y cinco mil recibirán un plato de sushi gratis de cinco mil a diez mil obtendrán dos platos de sushi gratis de diez mil a cinco mil cuatro platos de 50 a 100 mil seguidores ocho platos y las personas que tienen y las personas que tienen más de un millón de seguidores recibirán un almuerzo o cena gratis para dos esto obviamente tiene una pequeña trampa que tiene que pagar primero empezando porque una historia vale un pocodón de platos pero bueno hay que pasó cuál es una trampa y es que antes de ponerle la comida a la gente usted tiene que subir un hashtag con el nombre del restaurante hasta no sé qué sushi bar y si él la fotografía o la historia no han alcanzado los más de 100 likes por lo menos la publicación no les sirve en el plato de comida bueno la opción es que si usted no tiene ni siquiera los cincuenta mil barrisas para comerse un plato de sushi usted dice no mira tengo tanto uno sube la publicación antes de comer y esperando fuera el restaurante que le y además una publicación vale más que eso pero yo te voy a hacer una cosa